Ya nosotros vamos a analizar todas las peticiones y las que hacían en beneficio para todos los trabajadores, que somos casi 9.000, vamos a hacer un pliego petitorio fortalecido. Como tú sabes, la inflación fue más del 6%, vamos a pedir mucho más del 6% porque estamos analizando de cuánto había sido la inflación y en base a eso vamos a hacer otras peticiones. Ya me llegaron las propuestas y ya estamos analizando qué es lo que vamos a pedir.